Escuelita, A, E, I, O, U El burro sabe más que tú ¡Ay, bueno, silencio! Yo soy la profesora nacional de Chino que me acaba de pegar Mi cariño me gusta que me digan cómo ¡Soy yo! ¡Alancito! ¿Podés decirme por qué llegó tarde, pibé? Es que fíjese, sonreí mal la onda Me bajaron del tren, compré un boleto de tercera Y viajaba en primera ¿Cómo? Si tenés de tercera, ¿cómo viajas en primera? Pues comodísimo, imagínese nada más cómo andaba feliz ¡Ay, qué chico! ¡Eso fue chico de aquel! ¡Síntate, síntate! ¡Andreita! No le hice nada, no la toqué ni nada La vengo a respetar todo el día ¿Por qué si no? ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Ver no cuesta! ¡Ay! ¡Si yo ya no la veo! ¡Ay, sí, maestra, llegué tarde! ¿Es que sabe qué? ¡Sí! Que todos ya están medidas en antipática ¡No escuche! ¿Cómo le dicen? ¡Ay, ya! Yo no repito, estúpida ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Por favor, ¿de qué tenés tú? ¡A ver, silencio, Alancito! ¡Ahora, yo también, ¿yo qué? Problemas de dinero con usted y dos siempre Su colegiatura No tengo, no tengo Somos tan pobres, tan pobres, tan pobres Que el último caldo de gallina Lo hicimos con el plumero, ya ¡Ay, sí! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¿Sabes qué, maestra? Que nosotros somos tan pobres Tan pobres Tenemos una casa tan chiquita Que para aquí entre el sol Nos salimos todos ¡Ay, mira! ¡Qué chiquita! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eso no es nada! ¡Eso no es nada! O sea, profesora, yo soy tan pobre, tan pobre Que aquí no presto ni atención ¡Ay, felicita! ¡Felicita, no tengo casa! ¡Dame chance de vivir contigo, mi amor! ¡Dame al ojo! ¡Dame al ojo! ¿No sabes qué, güey? Yo no te doy al ojo Te doy de la nariz ¡Ay! ¡Es amor apache! ¡Es amor apache! ¡Beso y apapache! ¡Ay, sí! ¡Ay, qué chiquita! Es buena onda Eres el noco campeón, güey Porque dices Cam... Te acabas de campeonato ¡¿Qué?! 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 ¡¿Y sin alguna duda de su clase?! ¡¿Todas?! ¿Yo?! ¡Sí, todas, muchas! Profesora, ¿usted sabe cómo se llamó El edificio más alto del mundo? ¡Rascacielos! Sí Sí, mi amor ¡Ah! ¡Ya! ¡Me dijo, no dijo rascacielos! ¿Pero por qué me seguí rascando? ¡No, porque usted me lo pidió! ¡No me sé yo, maestro! ¡Sientate, atorrante, broncho! ¡Vamos a hablar ahora de filósofos... ¡No sé qué es atorrante! ¡Griego, silencio! ¡No estoy hablando! ¡Fabiru! ¿Usted sabe, Fabiru? ¡Sí! ¡No me traes! ¡A ver... ¡Seña! ¡Usted habla! ¡Que no escucha la voz! ¡Que no se le habla! ¡El filósofo! ¡Es que está dorro esto! ¡No, no! ¡Está dorro usted! ¡A ver, escuche! ¡Una, dos, tres! ¡Ok! ¡El filósofo sería Arnold Schwarzenegger! ¡Que si yo sé qué filósofo sería Arnold Schwarzenegger! ¡Sí! ¡Sería Diogenes! ¿Por qué? ¡Porque Diogenes con la muchacha y Diogenes con la esposa! ¡Maldísimo! ¡Mira, Peggy! ¡Ay! ¡Yo no le he hecho nada! ¡El filósofo de Sabrina, señora maestra! ¡Sí, bien! ¡Cenón! ¡Señorita! ¿Por qué? Pues porque cena mucho. ¡Estamos fresas, señor! ¡Estamos fresas! ¿Sabes qué, güey? Aquí la única fresa soy yo. Y cuando estoy leyendo un libro de un filósofo, ¿soy? ¿Cuál? ¿Galileo? ¡Ay, no! ¡De verdad! ¡Yo no! ¡Está triste! ¡Decime! ¡El nombre completo de Newton! ¡El nombre completo de Newton! ¡Sí! ¡Ay, está facilísimo, maestra! ¡Olivia Newton-John! ¡Ay, no! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Son unos burros papi ricos! ¡Enfrente! ¡Dora, dora, 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 dora! ¡Dora! ¡Mochila, mochila! ¡Mochila, mochila! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Silencio! ¡Vení acá! ¡Dios, amor! Antes de que me regañe, antes de que me regañe, profesora. A ver, van en un coche. Sí. Fabián Lavalle ya sale. ¡Aquí va! ¡Oigan! ¡Aquí en! ¡La policía que los lleva el torito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias.